Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre CapCup y hoy estaremos hablando acerca de como usar CapCup para computadora por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! CapCup es una aplicación de edición de video, gratuita, fácil de usar y está disponible para ordenador y dispositivos móviles, tanto Android como Apple En el ámbito de las redes sociales y la creación de contenido, muchas veces el trabajo más costoso no es grabar el contenido sino toda la edición que hay detrás para conseguir un resultado profesional y de calidad que te haga destacar frente a la competencia CapCup permite crear y editar videos utilizando una gran variedad de herramientas con las que puedes editar texto, video y audio Es muy intuitiva y fácil de usar, lo que hace que la edición de video sea accesible para cualquier persona sin importar su nivel de experiencia Por eso, a continuación, vamos a enseñarte a como usar CapCup para tu computadora Entonces, una vez acá, queremos saber como utilizar CapCup para nuestra computadora Como podéis ver, y pues lo primero es irnos a nuestra aplicación de CapCup Vamos a poner acá CapCup De momento lo voy a poner en lo que sería la barra de tareas Aquí tengo CapCup, ancla en la barra de tareas Tengo CapCup Ahora, voy a entrar a CapCup Para usar CapCup no necesitas mucha información o muchos conocimientos Ya que realmente CapCup es muy sencillo de usar Voy a entrar acá en lo que sería este video O este proyecto Un borrador, mejor dicho Y tengo mi video acá ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo utilizar lo que sería CapCup en sí? Esto es muy sencillo Como puedes ver, tengo un video acá Es muy fácil Y ahora déjame decirte que para utilizar CapCup es muy sencillo Lo primero, acá te va a salir este botón que dice Importar Si le das acá puedes importar lo que sería una imagen, un video o un audio A lo que sería la aplicación de CapCup Y una vez acá lo que vas a hacer es arrastrarlo hasta acá Para que lo pongas como una secuencia, ¿ok? Lo vas a poner acá para que lo pongas como una secuencia Digamos, voy a borrar este clip Un momento Como puedes ver de esta manera lo tengo Entonces lo que haces es arrastrarlo Y tienes lo que sería tu secuencia acá Ahora, para editar lo que sería en CapCup también Es muy fácil Tenemos tres letras La Q, W y la E La Q borra de esta raya que está acá hacia la izquierda Como puedes ver Voy a dar Control Z La W borra desde esta línea hacia la derecha Como puedes ver de esta manera Y lo que sería la E Como puedes ver no tengo lo que sería puesto la E para dividir Entonces lo que voy a hacer es darle acá en AutoCut Y aquí vas a ver Como puedes ver dividir está en Control V Lo que vamos a hacer es eliminarla Vamos a quitar acá eliminar Y le vamos a poner E Le damos en Guardar Y automáticamente vamos a poder utilizar la E Como dividir nuestro video, ¿ok? De esta manera Entonces así podemos hacer lo que sería mejor Nuestra edición en video También tenemos la opción de ponerle audio a nuestro video Como puedes ver música Efectos de sonido Copyray Audios extraídos O Tik Tok Tenemos para ponerle texto Ponerle subtítulos Tenemos para poner stickers Para poner efectos Efectos de video Y estos serían efectos corporales Aquí tenemos lo que sería transiciones Muchas categorías Y tenemos filtros también Entonces acá vas a tener la previsualización de tu video Lo que estés haciendo Y acá vas a ver lo que sería la posición y tamaño del video La escala, uniforme y mucho más Como puedes ver aquí dice Básico, recorte, máscara, mejorar Video, audio, velocidad, animación, ajuste y lo demás Entonces de esta manera podemos utilizar Capcom Si el video te sirvió de ayuda Déjanos saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós